No tengo el control Mi mente se encuentra descontrolada Este es mi rol Tengo el éxito en la otra llamada Muy bien Nueva York Voy a embatar en el paseo de la fama Brillo como el sol Siento que nada me apaga Hoy estoy bien, me imagino mañana Tarda mucho en darme cuenta que el tiempo todo lo sana y sane Puso el pecho, aguanté las balas Era lo que yo necesitaba Yo hoy estoy Sólido como un mixtape Reventando el autóton como T-Pain Es que no entendiste Que se olvide basquetbol Yo sería Scottie Pippen Oh 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 All day, all night Vivo haciendo freestyle Oh 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 All day, all night Vivo haciendo freestyle Oh 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 No tengo el control Mi mente se encuentra descontrolada Este es mi rol Tengo el éxito en la otra llamada Muy bien Nueva York Voy a embatar en el paseo de la fama Brillo como el sol Siento que nada me apaga Tengo un estilo de vida que son tanto peculiar Y solamente es diferente a lo que suele ser normal Si la corriente viene en contra, ¿para qué voy a remar? Y si el caballo tiene gente no lo pienso regalar De tus compis rompí que quedían bondi parecían zombi si me sentía rick Así que don't worry, nunca escuché sorry, no los da ni dos mil por eso hablan de mí Y yo que hablo en tablo conversación Y yo que hablo en tablo conversación Estoy cagando palos como Pablo Aló, aló, número equivocado Bueno, en realidad soy yo pero estoy un poco cansado Oh, 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 , All day, all night Vivo haciendo freestyle Oh, 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 all day, all night Vivo haciendo freestyle Monty no tengo el control Mi mente se encuentra descontrolada Este es mi rol Tengo el éxito en la otra llamada Muy bien Nueva York Voy a embatar en el paseo de la fama Brillo como el sol Siento que nada me apaga Tengo el control Mi mente se encuentra descontrolada Este es mi rol Tengo el éxito en la otra llamada Muy bien Nueva York Voy a embatar en el paseo de la fama Brillo como el sol Siento que nada me apaga No tengo el control Siento que nada me apaga